¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí no! ¡Ok! ¡Vamos con la take a la rueda de la vega! ¡Una rueda de la vega! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Levantando las manos Llegando bien para arriba Llegando las escudas Aquí me gustan tijas Con todo el riesgo ¡Uh!